Bienvenidos al laboratorio 4LT de Alcatel Lucen, en donde hemos invitado a todos nuestros clientes operadores, universidades y personas interesadas en conocer los comportamientos reales de esta nueva tecnología, preparándose a lo que será la subasta de espectro. Podemos ver que hemos instalado un laboratorio en nuestras oficinas y pudimos mostrar las velocidades reales en campo, tanto para la frecuencia AWS como la frecuencia 2.6, las cuales serán subastadas por el Ministerio de Colombia. Podemos ver cómo los usuarios pueden alcanzar entre 20 Mbps en promedio hasta velocidades picos de 100 Mbps. Para Alcatel Lucen es muy importante no solamente demostrar las nuevas tecnologías como Light Radio, sino también poder demostrar cuáles van a ser los beneficios para los usuarios. Y todas estas demostraciones las realizamos a la velocidad de las ideas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.